Bueno, les decía que estábamos un poco asustados con los números de la economía. Va, asustados, sorprendidos, porque dicen que la economía está cayendo más de lo previsto. Ayer había muchos comentarios que decían que Argentina estaba entrando en una estanflación. Ya se habla de números de inflación de para junio mayores al 3%, julio también. Recordemos que cuando hablamos el otro día en el informe, que el número de mayoristas de mayo tiró arriba del 7%, y un número mayorista arriba del 7% en mayo, obviamente marca que los minoristas de los próximos meses van a ser altos, digamos, porque eso se pasa, y entonces llega. Y hoy los números también salen, los números no solo de caída de la actividad económica, sino los números de déficit de cuenta corriente, que sorprenden un poco, por lo alto son números récord, según lo que dice el cronista comercial en tapa, que son los más altos desde que la Argentina dejó la convertibilidad hace ya casi 20 años. Pero, para hablar un poco de todo esto, hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Walter Morales, un economista que ya nos ha visitado, que ya ha salido en medio, un amigo de muchos años, que es presidente de la consultora Wise, que la pueden ubicar siempre en el LinkedIn, y que allí él prepara estudios, y no solo estudios, sino comentarios muy acertados sobre la coyuntura económica, e invita a reflexionar sobre distintos temas. Walter, buen día, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Walter, un poco, ¿cuál es tu vivencia? ¿Qué estás viendo? Porque en los últimos meses, producto de todo el ruido que hubo, vi un montón de gente hablando de economía, un montón. Gente que normalmente habla de economía, y gente que habla de cualquier cosa siempre, y entonces habla de economía. Vos viste que los argentinos, cuando es el mundial, somos todos 40 millones de técnicos, en las Malvinas somos 40 millones de estrategas de la guerra, y bueno, cuando hablamos de economía, somos 40 millones de economistas. Entonces todos tienen medio derecho a hablar y decir y opinar, y yo lo que busco dentro de eso es sacar un poco el ruido, ir un poco a los que saben, y a los que están viendo, y ven con profundidad, y estudian la economía, y ven los distintos movimientos de la economía. No solo en los títulos, sino en lo profundo. ¿Por qué? Porque trabajan con las empresas, saben en qué planes de inversión las empresas están, el movimiento, los flujos y demás. ¿Cómo tomaste vos el tema de que Argentina, en medio de la corrida cambiaria, decide ir al fondo, y después de eso, que yo siempre descarté el tema, di por hecho, el tema de que Argentina iba a ser nombrado mercado emergente, porque por lo que pasó el año pasado, y por lo que venía pasando, para mí era un must, dentro de lo que Morgan Stanley clasifica, o la unidad de Morgan Stanley clasifica para entrar como mercado emergente. Entonces me dije, bueno, eso lo meto adentro, en la mochila, y con el acuerdo, pero el tema es, es acertado ir al fondo, y después de ahí en más, cómo se ve la economía después del fondo. Sí, a ver, ir al fondo es acertado porque nos baja muchísimo el costo financiero. Ahora, el contexto, fuimos al fondo a pedirle un salvavidas, porque nadie nos prestaba plata, fuimos de urgencia, no fue algo preparado. Si fue un plan B, fue entre gallos y medialunas, hecho en 3 minutos, porque no era nada orquestado, no había deudido muchas reuniones previas. Sí había habido la visita del fondo por artículo 4, que estaba en los planes del gobierno de que asumió, y ya estaba planificada incluso la fecha llegada. Igualmente es positivo ir al fondo, no lo vamos a desmerecer por el tema de la urgencia. Pero también el fondo te impone un montón de cuestiones, que a mi entender están bien, como el tipo de cambio, teníamos un atraso cambiario fenomenal, pero eso deja muchos dañados en el camino. Y pasa a ser de un día para el otro todos esos daños. Y es lo que estamos viendo mal en la micro. En la macro está mejorando, pero la micro todavía está con muchos problemas. Fíjate que esta liberación del tipo de cambio se está dando con empresas de primera línea que se están deudando entre el 49 y el 52%. Entonces de ahí para arriba tenés una PYME con una muy buena hoja de balance, que no se endeuda por debajo del 55, una PYME normal en torno al 62, y una PYME que no está muy bien arriba del 70. ¿Esas son tasas de descuento de cheques? Sí. Sí, sí. Capital de trabajo. Capital de trabajo, correcto. Con descuento de cheques, según si tenés SGR o no tenés SGR. Depende, claro. Pero si tenés SGR, igual te matan con la comisión. Cuando le cargas la comisión, tenés 5 puntos más de tasa también. Bueno, tenemos una tasa piso que es el 45, 47, el EBAC. Digamos, ahí tenemos el piso, de ahí para arriba. Y obviamente que en ese contexto, entonces decir, bueno, le estamos poniendo un techo al dólar de 28.50, y sí. Y sí con eso. Pero esto es matemática, ¿no? Uno más uno es dos, cuando tenés una crisis, implosiona por tasa o implosiona por dólar. Para contener el dólar, estás llevando las tasas a las nubes. ¿Se le va a hacer difícil a SICA? En ese contexto, ¿no? Porque es muy difícil revivir un muerto con este costo financiero. La entrada de SICA, ¿no? La entrada de SICA y Guacel, en términos de los cambios políticos. La entrada de Caputo, de SICA y de Guacel, ¿marca una nueva etapa o es un poco de... De Caputo me queda claro que sí. La de SICA y de Guacel, ¿son cambios fuertes o es una cuestión de cosmética política necesaria por el devenir de los hechos, digamos? Bueno, yo creo que la de Caputo creo que es por el devenir de los hechos. El resto, me animo a decir que es más cosmética. Estamos hablando de tanto Aranguren como Pancho, estaban bastante desgastados. Ahora me quedo con SICA toda la vida, porque es una persona que conoce muchísimo más todo lo que tiene que ver con la producción industrial, con la actividad económica en ese aspecto. Ahora, que sea un gran conocedor con estos niveles de tasas, con este consumo bastante golpeado, es muy difícil hacer milagros. O sea, ¿qué no hay en Argentina? No hay un plan económico de fondo. Estás contendiendo al dólar con... Vos seguís viendo que no hay plan. No hay plan. O sea, tenés... Hace un año nos juntamos acá, me acuerdo del programa de Carlos Clerici, de la otra agenda, a la mañana, y tú tenemos que no hay plan. No hay plan. Hoy seguís igual. Seguimos igual. Hoy tenés cinco medidas que sacó Caputo, que son muy buenas, que son medidas de mesa de dinero. Nosotros dos trabajamos en mesa, Jorge. Las conocemos bien. Son medidas de mesa de dinero. Pero cuando se acabe la plata, si hay un plan consistente y contundente atrás, el dólar se dispara. Porque para toda esa gente, o como yo, que está pensando que no hay medida, hoy compré un dólar por debajo de 28, me están regalando dólares. Y vamos al escenario peor. Yo, comprobador de dólares, ¿no? Me estoy parando de la vereda especulativa. Mañana hay plan. El dólar no va a bajar. No va a seguir bajando. Es más, se me va a ir ajustando por inflación, porque si el gobierno no sigue el ritmo de la inflación y vuelve al atraso cambiario, cuando está devaluando Brasil, además, con los números que estabas contando de la etapa del cronista, del déficit de la cuenta corriente, vamos a estar mal. Sí. Vamos a estar mal. Fijate que todo el mundo sigue recalculando para abajo el crecimiento económico de este año. Nosotros lo tenemos a una caída en torno a 1%. Creo que vemos a los únicos que lo ven cayendo. Quizás que termine subiendo medio, pero por una cuestión de infraestructura, de obra pública. Este país lo mueve el consumo. El 70% de la economía es consumo. Y con suerte, si este año el consumo masivo cae 2 puntos, hacemos una fiesta. Porque el pastrú que se va a venir del efecto de evaluación a precios y la licuación de salarios que estamos viendo, va a ser que haya una caída fenomenal en las ventas. Entonces, parece que estás una encerrona, ¿no? Parece que estás una encerrona. Y para mí los cambios de nombre no van a hacer que esto mejore sin que haya un plan. O sea, el único cambio de nombre que puede ser que algo mejore es que salga Di María y entre pavón. Te hago una consultita. Vamos un poquitito por temas. Fondo Monetario. El acuerdo, los objetivos firmados en el Fondo Monetario en cuanto a las metas a alcanzar. Me refiero a alcanzar los números de déficit para el 2018, para el 2019. Recorte presupuestario. Por un lado se habla de que la obra pública va a ser muy tocada. Ayer me sorprende porque lo veo a la noche a Rogelio Frigerio hablando con Leuco en la tele y le dice hoy me reuní en una mesa sectorial extraordinaria con Gerardo Martínez y con la gente de la Cámara de Construcción y quedamos convencidos de que la obra... Digamos, lo que Macri nos propone es no toquemos la obra pública y discutamos qué otro sector puede hacer el recorte para que no se vea afectada la obra pública que es fundamental para todos nosotros y nosotros nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo no se van a poner de acuerdo? El de la UOCRA y la Cámara de Construcción que lo fundamental es no tocarse ellos mismos. Bueno, más vale, ¿no? Obviamente. Y que el ajuste lo haga el de enfrente, me parece. Ahora, yo veo estos signos en un montón de lados. Veo que después vienen las provincias y dicen no, a mí no me toquen. Veo por otro lado que van a decir bueno, vamos a hacer una reestructuración de ministerios. Pues no, tampoco. Después vamos a... He visto un montón de eso. O sea, todavía no veo... Me parece que los números del 2018 por lo que yo he estudiado me gustaría ver tu impresión son alcanzables porque me parece que ya estaban en la cocina. Este es un año muy enchastrado por la devaluación por un montón de factores que ayudan a que el número se dé. Ahora, lo que no sé es si es posible llegar a los números del 2019 dentro de la cuestión política que estamos, digamos. Yo creo que... Sí, creo que son alcanzables. No digo que es fácil. Yo no haría ningún recorte. Voy en contra de mi propio pensamiento. Hay que bajar el gasto público. ¿Vos decís obra pública o...? Es que hoy todo el trabajo sucio te lo hace el impuesto inflacionario. Por lo que vimos hace un rato. Va a tener que haber un pastrupo que llevaste el dólar. De 22 a 28 eso te va a generar una recaudación impositiva que te va a bajar el déficit fiscal. Entonces, ¿para qué avanzar sobre mayores recortes que te van a estar afectando el crecimiento económico que ya de por sí es bajo? Cuando Iguacel asumió y dijo que me sorprendió tengo que reconocer que me sorprendió no mucho, pero sí me sorprendió que no se va a tocar el cronograma aumento de las tarifas de servicios públicos. Yo pensé que iba a haber un paño frío un semestre. Un semestre porque si estás ajustando el tipo de cambio y no te sentás aunque sea unos meses arriba de los precios regulados y regulables como las naftas el pastrués es a los 30 días 60 días como máximo. Sí, como mucho, sí. Entonces te comes rápidamente lo que ganaste en competitividad cambiaria. Es más, hoy no tenés competitividad cambiaria. Las exportaciones van a aumentar porque están aumentando los precios de los bienes transables que nosotros vendemos. Pero no porque seamos más competitivos porque los costos están aumentando a la par del tipo de cambio. Entonces va a seguir el recorte por el lado de los subsidios. Eso no se va a seguir tocando. Yo lo anunció el nuevo Ministro de Energía. Bueno, pero por otro lado sale ahora Iguacela a decir sí, nosotros vamos a aumentar pero vamos a aumentar las tarifas no en función de la devaluación que tuvimos. lo que firmó Aranguren que se dolarizaba nosotros lo vamos a estar cambiando ahora va a aumentar en función de la inflación. Y es importante, ayer dijo Frigerio de vuelta a la noche nosotros tenemos que mostrar que el aumento de tarifas ahora acompaña la inflación y una baja cambiaron el discurso una baja de tarifas ayuda a una baja de la inflación. Entonces yo escucho eso y digo por otro lado bueno, pero no era que había que eliminar los subsidios? No, yo creo que si a mí me preguntás para mí es más discurso por todo lo que está ocurriendo y para sentir que el... Discurso político. Sí, discurso político. Yo por lo menos lo que yo tengo de las empresas de servicios con las que trabajo que todavía no les han golpeado la puerta para decir muchachos se van a frenar vamos a cambiar la polinómica. Digamos, vamos a cambiar la polinómica. Eso todavía no. Y lo que pasa es si vos cambiás la polinómica todas las inversiones no son... Cambia todo, claro. Son dólares las inversiones. No, no, tenés una... Puedes tener no solo parálisis de inversiones sino también problemas contractuales serios, digamos. Sí. Por eso te digo. O sea, no digo si a Adi pero podemos tener problemas digamos. A eso me refiero. Cosa que no veo a este gobierno haciendo ese tipo de... Pero bueno, las metas fiscales son relativamente cumplibles. Ok. Digamos, si tenés un desvío vas a tener un desvío no muy grande... Aunque tengas un año político, aunque se elija el presidente o se reelija el presidente. Ahí vos sabés que justamente sabés que el informe semanal que hicimos hoy cuando hablamos un poco del consumo, la política, poder adquisitar el salario para el año que viene, nos hacemos la pregunta si el gobierno si Macri en sí se va a poner el chip político a la hora de tomar una medida económica porque hasta ahora él no tomó ninguna medida económica como político. Aquella más que no tomó medida económica. Y fíjate que ni siquiera asume ni siquiera fue en contra del manual de político que tuvimos la devaluación con el brindis y el pan dulce en la boca. Sí. Hay cosas, digamos, lo primero que hiciste fue todo lo que tenía que ver con impuestos que mejoraban un poco la situación de las empresas, el campo de la cabeza y la promesa de ganancias para las personas físicas y la cuarta categoría no llegó nunca. De los primeros dos años. Exactamente. Nunca tuvo una decisión pensado en la política, pensando en el electoral me refiero, ¿no? Entonces, ¿va a cambiar el libreto estos últimos años? Cuando le vino tan bien en la elección de medio término porque más allá de que hay un poquito más de bronca contra el gobierno, sigue liderando las encuestas y sigue teniendo un piso en torno a 35 puntos y su principal, la principal oposición que hoy es Cristina tiene un techo en 28. Sí, bueno, pero ahí hay un tema, ¿no? Yo creo que pensándolo políticamente un año donde tenés que recortar un punto y pico de producto en términos de gasto es un año donde se va a notar eso. Y la economía no va a ser caballito de batalla electoral. estamos de acuerdo. Porque yo insisto, para mí no se va a recortar el gasto, va a subir la recaudación por el puente inflacionario. Ah, ok. Yo lo estoy viendo por ese lado, este tipo de cambios. O sea, que ves una inflación alta el año que viene también. La veo más baja que este año por supuesto, pero ahí vamos a tu... Pero 20 y pico. Vamos a la segunda pregunta. Fiscal y inflación. Para mí inflación este año vamos derechito a pedir un waiver al fondo monetario. Arriba del 32. Arriba del 32. Para nosotros tenemos hoy un piso muy marcado en 30 y medio, 31. Si me apurás un poquito te digo, mira, este año Jorge veo una inflación en 35. Y si no es 35 es porque algunos precios se corren de diciembre a enero barra febrero. Pero es muy difícil que la tengas por debajo de ese número por el pastrú. O sea, tenés todo el efecto devoratorio que se va a tener que trasladar a precios. Hoy no ves un traslado pleno porque con la tasa de intereses tan altas un empresario dice, mira, mis ventas cayeron como piano. ¿Para qué quiero tener este stock que no me rota a este precio? Lo vendo a una rentabilidad razonable sobre el precio, el costo de producción, no sobre el costo de reposición porque bajo deuda. Porque hoy me estoy endeudando al 4, 5, 6% mensual según tu categoría de empresa frente al banco. Entonces, hoy el empresario prefirió hacer eso. Ahora, ese stock se le va acabando rápido. Esto no dura más de 60 días y ya estamos cerca al cumplirse los 60 y tenés que empezar a reponer. Cuando empezás a reponer ya empezás a vender la precio nuevo. Ahí viene el pastro. Ahí viene el pastro. Claro, claro. Ahí viene. Y ahí es donde empezás con toda la aceleración inflacionaria. Por eso, vamos, para mí, camino a pedir un waiver. Y si no quiere el gobierno pedir un waiver, que para mí sería lo más sano en este punto, y va a tender a deprimir un poco más la economía. Bueno, a ese punto llegamos, la caída de la economía de este famoso segundo semestre, porque a este gobierno les encantan los segundos semestres. En este famoso nuevo segundo semestre, vos estás viendo, ¿qué están viendo ustedes de caída de nivel de actividad en términos de números? O sea, estás viendo un crecimiento total para el año, porque se habla de recesiones más de tres trimestres, ¿no? Yo estoy viendo el crecimiento de que la economía empieza a recuperar recién en el segundo trimestre del año que viene. Ajá, ok. O sea, que vamos a seguir en caída hasta fin de año y la caída se va a suavizar recién en el primer trimestre del 2019. Lo que sí va a pasar en el segundo semestre, que nos va a aliviar un poquito en materia de proyecciones, es que bancarios y construcción le pusieron un piso a las palitarias de este año, en 25%. Sí, ahí les hizo un favor, Moyano. Sí, entonces ahí ya sabemos que va a haber un aumento de 8 barra 10 puntos en los básicos convenios en el segundo semestre. Ahora, no te olvides que eso llega después de octubre, o sea, que ya tenés un tercer trimestre que va a ser muy duro en términos económicos. Y en el cuarto trimestre que tenés este alivio, hay que pagar la factura de Nore, de Sur, etcétera, etcétera, con todas las empresas de distribución eléctrica al interior, porque se viene el aumento de noviembre también, que te va a pegar mucho más fuerte obviamente en el verano, ¿no? Por eso te digo, también hay una asignación de recursos, me viene un aumento que igualmente es insuficiente frente a la inflación, porque el salario se va a licuar de 7 a 10 puntos, más o menos, y en realidad se licúa más de lo que es el aumento contra la inflación, porque en los salarios de 30.000 pesos para abajo, las tarifas pegan mucho más fuerte que los salarios más altos. Entonces, no es tan lineal, si estamos viendo una aceleración en la caída del consumo en el segundo semestre, y más específicamente en el tercer trimestre, vemos que el año va a terminar con una caída en torno a 2,5, en la actividad industrial pensamos que la caída va a ser del 1,8, 1,5 también, puede caer un poco menos, y la economía va a caer entre medio y uno por el tema de la obra pública que te va a terminar jugando a favor, pues se sigue apuntalando en ese aspecto. ¿Vos crees que la obra pública no se toca? Sería un error tocarlo, sería un error, lo que pasa es que el FMI dijo que hay que recortar el gasto de capital. Claro, bueno, a eso voy, entonces todos se agarraron de la obra pública. Claro, entonces enseguida empezó. Otro waiver, otro waiver. Sí, pero yo creo que ahí el FMI va a cerrar los ojos, porque va a decir, si más o menos me encuadra los números fiscales, no voy a ver cómo me llegaron. Dale, dale para adelante. Te digo una cosita, a mí me llegó el rumor, no sé si tendrá algún asidero o vías de, que se puede venir un blanqueo nuevo. Sí, para sumar más recursos por el lado de, total, los números del fondo lo que dice es que te cierren los números. Si vos subís los ingresos y un blanqueo nuevo sumaría nuevos ingresos a la economía y por otro lado, obviamente ayudaría que esto no sea tan recesivo, tan contractivo también, o sea, podés financiar otra cosa, me refiero a eso. ¿Lo ves posible? ¿Lo has escuchado? Lo he escuchado y probablemente sea un éxito total porque como los que van a blanquear saben que después le van a poner otro impuesto como la renta financiera, van a blanquear contentos, ¿no? Claro. Sí, sí. Fue difícil. O sea, primero porque el primer blanqueo fue un éxito, ¿sí? O sea, que para que el segundo blanqueo sea un éxito, tiene que haber un buen caudal de gente que se siente incómoda por intimaciones de la AFIP. Ese dato, por lo menos, si hay cantidad, no me llegó. Segundo, que los que entran en el blanqueo no sean después también escrachados en todos lados. Ese es otro tema. Y después, la experiencia de la renta financiera, me hiciste blanquear y me ponen sin impuesto. Claro. Sí, sí, más en un año político, viniendo un año político, ¿no? Sí. Entonces, es difícil. Hay que ver. Es difícil. De la misma manera que es extremadamente difícil si lo hubiera, que haya un blanqueo exitoso en materia laboral. Bueno, el tema laboral es un tema que no lo tratan mucho, ¿no? Es como que está dentro de lo que se tiene que venir. Yo creo que están esperando que quizás la economía entre en un estado más recesivo y entonces ahí el tema de las reformas laborales es un poco más fácil discutirlo con los sindicalistas porque no pueden venir a plantear tanto. Está el tema de mantener la mano de obra ocupada. ¿Me entendés? El gobierno ya lo negó. Ya le dijo a Daer que eso no se negocia. Claro. Por eso el paro no se levantó. Claro, correcto. Viene difícil. Sí, eso viene duro. Y hay un tema del tema laboral que salió en los diarios pero nadie levantó el guante porque tiene que ver con el consumo. Yo he citado el consumo porque es la ruida de la economía argentina. Diciembre del año pasado desempleó 7,2%. Marzo de este año 9,2%. Sí. Aumentamos dos puntos. Sí, es un número. Dos puntos en tres meses. Es un número. Dos puntos de nueve viniendo de siete es un número. Sí, y marzo no fue un mal mes para la economía. Todo lo contrario. El problema empezó en abril. En abril. Claro. En marzo hubo algunos sectores que les cayó la venta de manera importante pero el problema empezó en abril se profundizó en mayo sigue hoy en junio y seguramente con el Pastrú va a seguir en julio y en agosto. Y segundo semestre, claro. Ayer el presidente del Banco Central el Toto Caputo tuvo su primera reunión del Consejo de Política Monetaria y mantuvo la tasa en el 40, ¿no? Pero aseguró que va a haber cambios en la política monetaria a partir del 10 de julio y no dijo qué cambios va a haber. ¿Vos qué te imaginás dentro de lo que es la cabeza de Caputo con el tema política monetaria? Yo creo que los cambios van a venir un poco lo que está saliendo en todos los diarios, ¿no? Con el tema de las LEVAC. del rescate. Nosotros diremos que... Pero canje, suba más de encajes, ¿cómo te lo ves? Los encajes ya se anunciaron en esas cinco medidas del Banco Central y ya tiene la suba de los encajes. Es un encaje remunerado porque le dejan comprar los bonos. Le bajaron el mínimo de la tenencia de dólares a los bancos para que los bancos salgan a vender. Más medidas en torno a esa dirección. Sí. Y el bono por el cual los bancos... Los bancos y el ANSES. Porque si vos sumás el ANSES entre los dos, el 65% del total de las LEVAC está ahí. El otro 35% es dificilísimo que entre. Yo no entraría en el canje. No por la remuneración altísima de las LEVAC, sino porque si el momento que la demanda interna se recupera, yo tengo que salir a tomar deuda, yo no sé la liquidez del bono nuevo cuál va a ser. Cambio las LEVAC, yo sé que las vendo en 24 horas, tengo la plata y no tengo que ir al banco condeudarme de tasas siderales. Entonces, yo privado no entraría. Los bancos sí. Los bancos sí pueden ser negocios. El ANSES, obviamente, se levanta el teléfono y entra. Y a los bancos no solamente en negocio, sino que se los van a tomar para el tema de los encajes, cuando tengan que tomar pases en garantía también. Claro, claro, claro. Es un instrumento que les sirve. Sí. Creo que parte de ahí por ese lado. Hoy margen para lo que los empresarios quieren escuchar, cambio de política monetaria, que baje la tasa, no hay margen. No hay margen porque, bueno, aparte tenés una inflación galopática, digamos. No, primero la inflación y, seguro, hoy el dólar está bajando por la tasa de interés. No baja por los 100 millones de subasta diarios. Hoy, por eso yo recalco mucho el sentimiento de los que compran dólares y que están comprando dólares baratos. O sea, esto es algo que tenemos que tener muy presente. No están diciendo el dólar ya tiene un techo. Están pensando que tiene dólar barato. Vos pensás que... ¿Vos ves eso como piso? Sí, diciembre de 2015. Macri lleva el dólar de 9 a 13,40. Después se da 16, pero se interviene y vuelve a bajar a 13,50, a 13,80. Así que parémonos en el 13,40 de diciembre. Le pasemos a cargar la inflación desde enero del 2016 a hoy. Le restamos la inflación norteamericana tiene un dólar de 27,50. O sea, estamos igual. Mejoramos mucho en términos de atraso cambiario, no digo que no, pero estamos igual que en diciembre del 2015. Todavía nos falta. Nos falta. Y en este contexto, vos ves los números del déficit de la cuenta corriente y no podemos seguir atrasando el tipo de cambio. Con Brasil, que está de... el mercado le está devolviendo al Real Brasilero. Sí. Por las dudas políticas que hay de las elecciones presidenciales. Ahora, mamita mía, las elecciones presidenciales son en octubre y el año que viene. No, de este. Ah, de este, perdón. Ahora, en tres meses. Pero no se sabe, no tenemos ni candidato. Sí, parece que Bolsonaro, pero nadie sabe. Y hay dudas. Dudas hay un montón. Así que imagínate todas las dudas que vamos a tener de acá a octubre y no sé qué puede pasar con el Real. Metemos en la charla a Hugo Grimaldi que acaba de entrar. Ya dueño de este espacio. ¿Qué tal, Hugo? Walter Morales. No sé si se conocían. Mucho gusto, Walter. ¿Cómo estás? Bueno, yo no estaba escuchando la charla de ustedes. Me prendí recién. Jorge me había invitado ayer para venir 9 menos 10, pero quedé medio trabado con la producción del programa. Así que no me atrevería a preguntarle algo que por ahí voy a preguntar. No, 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 pero me gustaría, me gustaría. Yo voy a ir avanzando en temas, cosas que tengas inquietudes que yo avanzamos. Bueno, la inquietud es saber si hoy una inversión en acciones puede tener a mediano y largo plazo algún tipo de rendimiento y en qué sectores, ¿no? Sí. A mí me gusta más para el corto que en el mediano. Bueno, pero está bien. A mí me gusta más para el corto que para el mediano. Yo soy más conservador, pero bueno. Ahora, si tengo que invertir en el mediano, yo sigo apostando a los bancos, sigo apostando a todo lo que tiene que ver con energía, a todos los sectores transables, que le suda la cabeza, porque están mejorando los precios de intercambio. Creo que esos son los tres sectores y lo vamos a pensar a mediano y largo plazo, digamos una cartera que la compre y no se toca. El problema de comprar y no tocar una cartera en la Argentina, que vos agarrás el gráfico del Marval y es un electrocardiograma. Claro. Bueno, justamente, siguiendo un poco el razonamiento de Walter con respecto al dólar, que todos lo percibimos barato, es que siempre el dólar ha ido para arriba. Sí. A la corta o a la larga te acompaña, digamos. No es el caso de las acciones, donde tenés ahí el riesgo propio de, no solo el riesgo empresario, sino también el riesgo del país en el cual esos empresarios están actuando, como es la Argentina. Sí. Con lo cual... Lo que es una garantía, digamos. Sí, bueno, claro. Pero es lógico que la gente tenga propensión por quedarse en dólares en el corto plazo. Sí, pero aparte de las acciones, obviamente siempre son reflejos de la economía, ¿no? Sí, claro. Y es lógico que sea un electrocardiograma, porque nos cuesta a nosotros superar los máximos de años anteriores el PBI en dólares. Claro. Y cuando lo superamos es porque tenemos atraso cambiario. Entonces, cuando tenés atraso cambiario, obviamente aumentaron las ganancias de las empresas en dólares a niveles históricos y el MERVAL bate récord histórico. Pero cuando ajustás de vuelta al tipo de cambio, que vuelve toda la normalidad, el PBI se deprime en dólares, se deprimen las ventas en dólares a las empresas, las ganancias, etcétera, etcétera, y el valor de las acciones cae como piano. Pero fíjate, salvo, bueno, en la época de Cristina, porque no se podía comprar dólares, el MERVAL desde 1991 hasta el 2008, 2009, nunca superó los 900 puntos en dólares. Sí, claro. Y estamos hablando de larguísimo plazo, 20 años. Bueno, pero ahora estamos como economía emergente, ahora estamos como en una liga donde puede haber ingreso de capitales que no teníamos antes, tenemos libre flujo de entrada y salida de capitales que no teníamos en el gobierno anterior, tenemos una gran promesa por delante que es deformar un mercado de capitales, yo siempre dije, yo desde mi época de banco, de mesa, que soy un gran luchador porque la Argentina tenga mercado de capitales, pero digo, mientras el Estado tenga el déficit que tiene, Argentina va a tener mercado de capitales porque el Estado chupa todos los fondos que hay en cualquier cosa. Uno ve en cualquier país del mundo, agarrás y ves 100 obligaciones negociables, commercial papers, cosas que cotizan, que se hacen, derivativos, etcétera, en la Argentina siempre ves un listado enorme de bonos del Estado con nombre de antibióticos y de, viste, porque siempre se llama Boner, Bodán, viste como ser tal, a mí me gustaba el Tidol, el Barra. Sí, sí, bueno, había otros, bueno, ahora tenemos el Bono Dual, tenemos, digamos, el Centennial, tenemos un montón de cosas dando vueltas, pero a mí lo que me está preocupando mucho es que estoy viendo y no sé por qué a partir del tema del mercado emergente, qué es lo que el mercado está viendo, me gustaría tu impresión de por qué el riesgo país está en el nivel que está. O sea, el riesgo país, a pesar de ser mercado emergente, está en el nivel máximo del gobierno Macri, digamos. Sí, hay dos cuestiones. ¿Ahí qué sensación tenés? Primero, vamos a lo técnico, somos mercado emergente y el flujo de dinero que va a entrar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares es para acciones, no es para bonos y para el riesgo país vos tomás títulos públicos. Y dentro de un año. Sí, dentro de un año, pero bueno, se empiezan a anticipar las posiciones. dentro de un año no va a subir nada. El mercado sube ahora o no sube. Sube ahora o no sube. Por eso te hablaba de mediano y largo plazo, pero está bien. Claro, por eso, sube ahora, después con la noticia vendemos. Sí, claro, claro. Es más, cuando entras esos 3.500 barra 5.000 ahí desarmamos posición. Ahora, esos 3.500 barra 5.000 hay que tener cuidado porque van a entrar en un año político que según la marcha de las encuestas pueden no entrar. Claro, lógico, lógico. Cuando quieras tomar posiciones no tenés compradores a precios altos. Sí, porque si Macri está cerquita del mejor peronista que cotiza o lo que sea o la segunda vuelta o lo que sea especulaciones, obviamente va a cambiar. Y el riesgo país para mí viene justamente por este tema. ¿Por este tema político? Si bien Mauricio lidera las encuestas. Sí, hay dudas. Hoy no gana en primera vuelta. Hay dudas. Claro, no se sabe qué va a ocurrir con el Frente de Paravictoria. Si Cristina se presenta o no se presenta. La gran mayoría de los analistas políticos dicen que no se presenta. Dicen que no, por ahora dicen que no. Que habría o una lista encabezada por el Chivo Rossi o una lista testimonial donde iría Rodríguez Sá. Sí. Eso es lo que se dice ahora. y yo lo que digo, Rodríguez Sá sabemos lo que es, en caudal de votos, ¿no? En caudal de votos. Extraordinario. Y Rossi, con todo respeto, es otro Rodríguez Sá y saca un 9% a nivel nacional y se va a una fiesta. También extraordinario, claro. Bueno, pero ahí ubicaría quizás mejor a quien sea candidato del peronismo racional, inteligente, como lo llaman ahora, que es el peronismo no kirchnerista, que eso no significa que yo diga que sea racional, inteligente. te digo, es el otro peronismo que ubicaría, por ejemplo, no sé, vamos a decir, qué nombre les gusta. Hay muchos ahí desde Urtubey, está el senador este por Rafaela, ¿cómo se llama? Bueno, el senador Perotti. Perotti. Sí. Tiraron algún nombre más, ponele que envíete por ahí y finalmente termines, a cambiemos primero este peronismo segundo y el kirchnerismo tercero. Si tenés esa foto y vas a segunda vuelta, es la peor foto para cambiemos, porque el kirchnerismo te bota el peronismo, puede estar más ahí metido seguro, sin duda, entonces ahí, y bueno, y todo eso va a estar golpeando. Vos decís que eso es lo que está sobre todo ahora metido en la cabeza del mercado, por lo cual... Es que si las encuestas que van a empezar, las encuestas serias, ¿no? Van a empezar en abril. Sí. Van a empezar ahora, ahora, después del mundial, olvidate. Sí, pero las serias, las que ya te perfilan el año. Sí. Porque hoy ya sabés que como está la economía es el peor escenario. Sí. Las de abril te van a empezar a medir el pulso real de lo que puede ser las PASO. Y si no vuelen a un Macri arañando la primera vuelta, ¿quién va a querer tener un buen argentino? Con la posibilidad de que vuelva la década ganada. A nivel inversores, no me refiero a nivel gente, porque si la gente lo vota es porque lo quiere la vuelta, ¿no? Entonces allí se va a dar una suba de riesgo país y como contrapartida una suba del dólar también, porque la preferencia de la gente por el dólar se va a exacerbar en función del horizonte con un peronismo ganador. Bueno, nosotros en Guay ya vemos el dólar para fin de este año arriba de los 30 pesos. Bueno, si tomás la tasa te da. Sí, te da la tasa y si a mí me preguntás el número, el número es 32,90, 33,50. Ese es el número que ves de número para este fin de año. Para fin de año, si no es fin de año es enero, febrero. Ahora, vos tenés dos cuestiones. Perdóname, decías que eso te da el dólar de la convertibilidad. Es de la salida. Ajustado por inflación restable norteamericana. Sí, 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 claro. Para volver a tener el tipo de cambio alto, real, ¿no? Ahora, acá tenés dos cuestiones, ¿no? Ese 33, perdóname, ¿ese el equivalente al de 4? No, al de 2,60. Al de 2,60. Al de 2,60. Ahora, vos tenés una cuestión acá muy interesante. Si no vamos a ir a 32 barra 33, vayamos. Ahora, el tema es que nos pueda llevar el toto caputo de la mano. Porque si hay un overshooting, ya sabemos, para terminar en 32, 33, está donde subimos primero. Y en ese subir primero hasta ahí, cómo quedan la economía, cómo quedan las encuestas, cómo quedan las empresas, cómo quedan los trabajadores, el desempleo, el consumo. O sea, el gobierno hoy está en un círculo vicioso, más que virtuoso. Con un círculo vicioso con el fondo adentro, cosa rara, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos, el fondo vino, fuimos a pedirles un salvavidas, no le fuimos a pedir plata. Más allá que la plata que nos da nos rinde y a tasas baratísimas y nos permite bajar el componente financiero fiscal. Pero está todo atado con alambre la economía. Estamos haciendo, caminando por la cuerda entre dos edificios y 23 pisos sin red de contención abajo. Cualquier cosa que salga mal se te dispara cualquier variable en contra. Bueno, pasó ahora, ¿no? Sí. Pasó ahora en el verano. Para ir cerrando, vos trabajás con muchas empresas industriales y de servicios. Sí. Tanto de de acá de Buenos Aires como del interior. Correcto. ¿Qué ánimo estás viendo en los empresarios con respecto a el momento económico actual y con respecto al 2019? Los que están parados en obra pública y bienes transables también. Estaban preocupados por este recorte, Se preocupan porque les baja la expectativa de crecimiento pero saben que crecen. O sea, en ese aspecto siguen bien. Entre paréntesis, ya que me adelanto que dentro de un ratito por ahí tenemos al presidente de la Cámara de la Construcción. Fantástico. Hablando del tema. Y las empresas industriales son las que están con muchos problemas. Tienen un stock que no lo rota, viven haciendo ofertas para sacárselo de encima, caída de ventas, poder adquisitivo que no, que está mal en la Argentina. No pueden trasladar el aumento de costos totalmente a precios todavía porque tratan de liquidarlo para bajar el costo financiero. Después, obviamente, cuando venga la reposición viene el traslado. Están con reducciones de personal porque todos venían con la estructura muy inflada desde el 2015. Acuérdense que el empresario argentino tiene... Los argentinos, no el empresario, tenemos un defecto, nos enamoramos de los modelos. Pensamos que la convertibilidad duraba de por vida y pensamos que las trabas a las importaciones duraban de por vida al punto tal que dijimos, Macri probó todas las de Jai que les había dejado Moreno sin miramientos pero de vuelta se vuelve a poner el corset y no se puso nunca más. Y hace 6 meses más de 340 posiciones que eran licencias no automáticas pasaron a ser automáticas. En ese contexto las empresas siguen reduciendo dotación de personal que es lo que hablamos un ratito. Diciembre, el desempleo era el 7,2 marzo del 9,2. Nosotros hoy tenemos muchos clientes no pocos, muchos clientes que necesitan seguir reduciendo personal y no lo pueden hacer porque no tienen cash flow. porque todavía están pagando acuerdos del año pasado de hace 6 meses entonces no pueden hacer un nuevo acuerdo que lo aumente la cuota mensual porque como la venta le bajó como la venta le bajó no pueden afrontar un gasto mayor. Son situaciones severas. Ahora, si la empresa no puede hacer esta reducción va a seguir el festival de empresas en convocatoria. La cadena de pago ya la ves totalmente rota más o menos. Y todavía creo que hay más para romper pero vemos cómo están creciendo los cheques rechazados. Tocada pero no hundida digamos. No, tal cual. Tocada pero no hundida. El tema es que los bancos están recortando otra línea de crédito. Te están mirando con lupa te están recortando la línea de crédito te la están aumentando muy por debajo la inflación y esto se paga en nivel de actividad. Seguro, seguro. Walter, te agradecemos mucho seguro que lo vamos a seguir charlando y porque el segundo semestre como decimos al gobierno le encanta anunciar el segundo semestre y el que viene bueno me parece. Un placer estar con ustedes.